En RPM bajamos un cambio, entrevista, el mano a mano de RPM. Amén. 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 Muy bien, tal como lo veníamos anunciando, Hoy tenemos entrevistas, hace rato que no tenemos y hoy sí, tendremos la posibilidad de hablar con una dama a quien tengo del otro lado y la voy a saludar. Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, vos sí, te escucho bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí la tenemos. Teníamos ahí algún inconveniente técnico ya subsanado. Bueno, y en esta tarde de Sol vamos a charlar un ratito con Sol Cancino, que es cantante, es compositora también y vamos a tener la posibilidad de, bueno, en el cierre del programa, dentro de algunos minutos, escuchar el single Vida que lo lanzaste hace muy poquito, ¿no? Sí, el viernes pasado, el viernes 14, salió en las plataformas musicales. Todavía en YouTube no está, pero en estos días lo vamos a subir. Así que ahí para los que no tengan Spotify y de esas plataformas, lo van a poder entrar ahí. Contanos un poquito acerca del proceso de esta canción en cuanto a la composición, cuándo la escribiste, cuándo la grabaste. Sí, mirá, yo siempre digo, estoy diciendo eso últimamente, que tuvo que venir una pandemia para que yo me ponga a componer, porque siempre tenía ideas, melodías en la cabeza y ni siquiera las grababa en el celu, imagínate. Letras que no escribían ningún papel, nada. Y bueno, en la pandemia, en la cuarentena, el año pasado, al estar tanto tiempo encerrada, bueno, tuve que grabarlas ahí en el celu. Y de hecho esta canción Vida salió mientras me estaba bañando, básicamente. Ajá. Estaba como un momento así de relax, inspiración, y cayó. Y me tenía a ver mi productor, que es mi pareja, que tenía acá cerca, y le dije, a ver, ¿lo vas a hacer o se acorde? Entonces, empezamos a cantarlo de arriba, y fue saliendo así de la nada. Ernie es Hernán, ¿no? Barone, digo bien. Sí, sí, Hernán Morano. Está bien, que fue quien me mandó, lo tengo bien claro, porque fue quien me mandó el mail con el material, el tema, y un par de fotos. Así que bueno, lo tenés por ahí al lado, ¿no? Un ratito lo vamos a saludar. Que espere un poquito. Pero ya vamos a estar charlando un ratito con él también. Sol, y más allá de este lanzamiento, también tenemos ganas de descubrirte un poco como artista. Por lo general, cuando me toca realizar una entrevista, vengo con mucha data. No es tanto el caso, y por lo tanto va a ser interesante descubrirte en algunas cosas. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, si no querés decir el año no importa, pero por lo menos la fecha. No, no, 16 de febrero del 97. Bueno, sos muy joven, obviamente. No, todavía no me da vergüenza decirlo. Seguramente. ¿Dónde naciste? En Parque Patricio, pero soy de Urrino. Ah, ¿de el oeste? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y cómo fue tu niñez en cuanto a la música? ¿Qué fue lo primero que te atrapó, que vos recordás de niña de pronto, no? En lo que tiene que ver con la música. ¿O cuándo descubriste, al mismo tiempo, que tu camino era este, el de ser artista? En mi casa siempre hubo música, porque mi papá de joven se dedicaba, él cantaba, tenía una banda de rock, blues, así. Él cantaba, tocaba la guitarra, el bajo. Y mi hermano también, así que yo de chiquitita siempre los escuchaba a ellos tocar, cantar. Y más que nada era eso, como compartir con ellos, cantar a tres voces. Y después, de chica yo siempre iba a una iglesia evangélica, y ahí empecé a cantar también, como música gospel, música afroamericana, ¿viste? Y ahí fue donde más me atrajo la música y cantar. Estilos refrigidos, con un montón de data vocal y musical. Y eso me redeslumbró. Una vez fui a ver un coro gospel, donde mi profe de canto, Chica Mus, que es brasilera, que se cantaba en un coro, y la fui a ver y me volvó la cabeza. Estaban todos grosos cantando, o sea, no había ni uno que desafinara ni cuando respiraba, ¿entendés? Claro, claro. Estaban todos grosos, y eso dije, no, yo quiero eso. Así que eso fue más o menos como decidí cantar, o dedicarme a la música. Claro, claro, claro. Pero, bueno, una cosa es que eso te inspire, y otra cosa es tener las condiciones, el don, ¿no?, para cantar. Y evidentemente lo tenés. Recién escuchábamos una versión de Aleluya, ¿no? Y yo decía, qué hermosa voz. Y además, por otra parte, está el tema vida, que es, en cierto modo, algo diferente, porque se trata de un tema en castellano y una composición propia, ¿no? Pero, evidentemente, está el don. ¿Cuándo descubrís vos, puntualmente, que tenés condiciones realmente para hacerlo, para cantar? Creo que de chica, porque, como te decía, escuchar a mi viejo, a mi hermano, cantar y armonizar con ellos sin tener noción de teoría musical, ¿oíste? Mi viejo cantaba voz principal, mi hermano también la armonizaba, y yo de la nada, de la nada, le hacía otra voz, ¿entendés? Sí. Entonces, ahí es como, eso es como muy difícil, como empezar con armonía, como haciendo coro. Siempre uno empieza cantando la voz principal. Entonces, ya de por sí, eso, yo sentía que tenía talento por ese lado. Y después, bueno, tuve que dar el paso de animarme a cantar la voz principal en las canciones, que eso yo tenía mucha vergüenza chica. Y me empecé como a sentir mal, de por qué no puedo animarme a cantar si me gusta cantar. Y ahí como que me esforcé a animarme a cantar en público, y bueno, pues, no hay vuelta atrás. ¿Y cuándo fue tu primera vez en un escenario? Y bueno, en la iglesia, pero si no, escenario que no fuera de iglesia, en las jams, en una época iba mucho a jams de funk, de soul, y ahí vos que subís con personas que no conocés, decís, che, ¿qué canción pinta? Y sale esa y improvisás. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, la pregunta iba más para ese lado que para el tema de la iglesia, sino un escenario, ¿no?, de algún pub. Sol, puntualmente, ¿de qué habla la canción Vida? Habla de, bueno, cada uno lo puede tomar como lo siente, ¿no?, pero en lo personal es como dejar atrás situaciones que naturalmente no fluyen, ¿viste? No querer forzar algo que no va para ningún lado, como poder tener esa libertad de decidir si seguir adelante o remar la dulce de leche que terminás dando contra la pared, básicamente. Entonces es más como una autoayuda a poder dejar atrás cosas y mirar para adelante y animarse a conocer nuevas cosas. ¿Y quiénes participaron de la grabación? Participó mayormente en todo lo instrumental Hernán Marón, el productor. También hubo percusión de Beto Merino, en coros Marce Paludi, Santi Gherizoli, May Fernández y yo. Y, bueno, no hay nadie más, ¿no? Si me voy a dar bien, no. Perfecto. Calculo que bien cuando uno te escucha, pero ¿cómo te llevas con el inglés? ¿Te sentís cómoda, digo, cantándonos? Sí, muy aprendiendo. Sí, sí, también estoy estudiando inglés, de hecho, para mejorar eso, porque obviamente como no es mi lengua natal, siempre ir perfeccionándolo. ¿Está Hernán por ahí? ¿Está cerquita? Sí, sí, está acá. Bueno, pásamelo un minutito. Vamos a saludarlo. Estamos hablando con Sol Cancino en esta tarde aquí en RPM Revoluciones por Minuto en el aire de Radio Bunker en el 94.9 del Dial. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo conociste a Sol puntualmente, en principio? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una fecha de música en vivo, en Castelar, inicialmente, de una banda que hace versiones, hace funk y soul, muy conocida de Capital, que es la banda de Maquena, que es Atromama. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en una fecha de ellos nos conocimos por medio de otro amigo en común, muy rápidamente casi no hablamos, y bueno, igual ahí quedó ya como un link y nos empezamos a juntar y a conocer más justamente en la jam de ese estilo, ¿no? del funk, del soul, que se hacían en Ether, ahí en Capital, con muchos amigos en común, y bueno, nada, empezar a compartir ese ámbito fue lo que por ahí nos fue acercando y nos hizo tocar juntos y empezar a compartir cada vez más. Si tuvieras que definirla a Sol como, bueno, como cantante, como artista, ¿qué dirías? Es todo lo que está bien, básicamente. Desde lo que significa como artista, como cantante, ni hablar, siempre está perfeccionándose, siempre está auto-observándose para mejorar, más allá de que ella canta perfecto, y eso es súper importante, porque lo peor que le puede pasar a cualquier persona de cualquier ámbito, no solo del arte y de la música, es pensar que ella tiene todo resuelto. Claro, claro. Entonces yo creo que eso es muy importante destacar de ella, siempre está escuchando lo que alguien tiene para aconsejarle, comentarle, tratando de mejorar, eso es súper importante, porque te mantiene con la tierra, básicamente. No, no, eso, eso, como artista también, exactamente lo mismo, siempre atenta y con muchas ideas, y siempre aceptando de rever ideas que por ahí trae, llevo yo, trae otro músico, siempre la mente abierta, eso es súper importante. ¿Y qué podés decir con respecto a Vida, este single lanzado recientemente? Primero que estamos súper contentos con cómo está, cómo está funcionando, cómo quedó sonando, aparte. A veces, y más en los tiempos que corren, es muy difícil no caer en uno mismo a la hora de crear, más cuando es un tema solista, ¿no? Porque uno tiene que hacer todo. Entonces, a veces es como difícil no ser redundante en las ideas, en el sonido, en el audio. Y por suerte, bueno, se fue dando, lo fuimos como asimilando la canción, la idea que ella traía, y le fuimos dando forma. Nunca nos cerramos, y con el resultado final estamos súper contentos. Así que, re bien con Vida, todo muy bien. Perfecto. Hernán, ¿vos de dónde sos? Oriundo, ¿de dónde vivís? En San Antonio de Pago. San Antonio de Pago. Bueno, nosotros estamos en Merlo, la radio es de Merlo, así que estamos ahí. Ah, claro. Estamos en la zona. Bueno, te mando un abrazo, Hernán, pasame un ratito más con Sol. Muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de charlar un ratito. Por favor, un placer. Ahí va. Ahora estoy. Bueno, Sol, tus redes sociales. Bueno, además sabemos que tenés unos cuantos videos subidos a YouTube, está la posibilidad de verte y escucharte ahí también, ¿no? Pero, ¿tus redes serían? En Instagram es soul.cancino, con S, pero poniendo soulcancino también se encuentran. Sí. En Facebook, soulstefaniacancino. En YouTube, soulcancino. Y en Spotify también, soulcancino. Bueno, mencionabas un ratito, justamente, que en YouTube, por ejemplo, bueno, tuve oportunidad de escuchar, ponerme un poco al día. Si bien te vengo siguiendo hace ya un buen tiempo y esta nota que se dio ahora, quizás el lanzamiento de vida fue el pretexto, ¿no? Pero así como me contacté con vos ahora, podría haberlo hecho meses atrás o el año pasado, ¿no? Pero bueno, a raíz de concretar la nota, me puse a buscar tu material, a escuchar muchas cosas. Bueno, hay muchos covers que has hecho, ¿no? Por ejemplo, bueno, de los Beatles, hay algún cover también de Soda, Corazón de la Thor. Sí. Algunos temas de Fito Páez, por ejemplo. ¿Quiénes son los artistas que te marcaron? ¿Hombres o mujeres? Sí, más que nada artistas de afuera, como Corinne Bailey Faye, que es una cantante de soul, Nora Jones, que es ya, bueno, después pop, más o menos, Beyoncé, Alicia Keys, John Mayer también, Stevie Wonder, Michael Jackson. Sí, hay bastantes. En realidad, todo me gusta, todo, lo musical me encanta, o sea, así como decís Soda, Sito, Spinetta, Los Shakers, sí, sí, va por todos lados. Sí, 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 es verdad. Y después de los que están en YouTube son sesiones que hicimos en la cuarentena, compartimos con artistas acá de Argentina, y también uno hicimos con unos músicos de Uruguay también. Y sí, sí, fue re lindo compartir con ellos mientras estábamos encerrados acá. Claro, claro. Sí, tal cual, he visto también algún cover de Stevie Wonder, alguno del Flaco Spinetta también, dentro de todo ese buen material que hay en YouTube. ¿Formaste parte de alguna banda alguna vez? Sí, sí, el año pasado sacamos un disco con Sol y los Terrestres, que es mi banda, con Bernie, Javier García, que es el que mayormente compone los temas de Sol y los Terrestres, y Mariano A2, el baterista. Y eso también está en Spotify, en YouTube, se llama Sol y los Terrestres. Está bien, está bien. ¿Qué viene a ser Vida, digo, es la punta de lanza de más composiciones? ¿Fue algo que surgió de la nada y, bueno, por ahora queda así? ¿O tenés ganas de seguir componiendo? No, va a seguir. De hecho, ahora, este mes, creo, sale una sesión en vivo, cantando Vida, y otro tema más, sorpresas. Y después de ese video también voy a lanzar otro single, y después de eso, bueno, también va a salir más videos y más canciones, así que todo el tiempo estamos ahí produciendo más contenido. Perfecto. Bueno, Sol, vamos llegando al cierre del programa, lamentablemente, y, bueno, ha sido un placer, queríamos charlar un ratito con vos, descubrirte un poquito, porque, bueno, sos un artista joven, pero inquieta, con una gran voz, y, bueno, mucho futuro seguramente. Así que ha sido un placer para nosotros poder charlar un ratito con vos en esta tarde. Bueno, muchas gracias, un placer, la verdad me encantó la nota. Voy a estar escuchando ahí el programa cuando sigan hablando, sigan utilizando artistas, así que muchas gracias por el espacio. Perfecto. Bueno, abrazo grande para Hernán. Y vamos a cerrar, te dejo para vos que presentes el tema Vida con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Ok, bueno, vamos a escuchar Vida, mi primer single. Un beso grande, Sol. Un beso, chao, gracias. Hasta la próxima. Sol Cancino, con ella nos vamos. Nos reencontramos mañana en RPM. Ya seguimos en un ratito con Pasiones Por. Gracias. Chau, chau. No sé qué pasó, no puedo entender Un día estamos bien y otro día no No sé si soy yo, tampoco sigo Sigo dando vueltas en mi habitación Yo ya no sé lo que debo hacer Si sigo mi camino y te dejo atrás No quiero volver al mismo lugar Prefiero olvidarte y dejarte atrás Prefiero olvidarte y dejarte atrás Prefiero olvidarte y dejarte atrás No sé qué pasó No sé qué pasó, no puedo entender Un día estamos bien y otro día no No sé si soy yo, tampoco sigo No sé si soy yo, tampoco sigo Sigo dando vueltas en mi habitación Yo ya no sé lo que debo hacer Si sigo mi camino y te dejo atrás No quiero volver al mismo lugar Prefiero olvidarte y dejarte atrás 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 Ya no volveré, sigo con mi vista Prefiero olvidarte y dejarte atrás Ya no volveré, sigo con mi vista Prefiero olvidarte y dejarte atrás Ya no volveré, sigo con mi vista Prefiero olvidarte y dejarte atrás Ya no volveré, sigo con mi vista Vida, vida, vida